Para que se repone Pueba la pista cuando pongan en el bobo Es como sentido para ti Rápido, es aquí, rápido Es tu dos para todos De un que digas primero que el otro es el lobo Dígame si yo te cumpla para coger los de bobo Si me coge me acerque, a tu me lo vacile Y te diga la verdad que es un favor Gracias a ti Y si no, no hay picotón No te arrastran la vision from Y si no, no hay picotón Yo también te quiero un paquetón Y si no, no hay picotón No te arrastran la vision from Oye, le gustó Siempre a suerte Producido, eh Puedo ir Espíritu, me lleno Encontro, eh Ya, 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 ya To the good when you're walking around No, you're getting really low, yeah To the good when you're walking around No, you're getting really low, yeah To the good when you're walking around No, you're getting really low, yeah To the good when you're walking around No, you're getting really low, yeah To the good when you're walking around Let's get into play and you're walking around No, you're getting really low, yeah To the good when you're walking around No, you're getting really low, yeah To the good when you're walking around Yeah, ya, 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 ya All right, ya, 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 ya ¡Gracias! 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 Abajo del bueno, yo te quiero dar Y que tus mentos puedas olvidar Si vienes contigo, de los que seré Si no me te pegas, no quieras volver Si quieres, no te pones Si quieres, si quieres, no sabes qué hacer Olvidando, aquí soy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Olvidando, aquí soy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate No te pones en tu corazón No te pones en tu corazón No te pones en tu corazón Pégate, 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 pégate